Bueno, en febrero tenemos el Festival Ollo, del 8 al 13, que es el fin de semana largo. Y vienen bien, la primera quincena viene bastante completa. Y bueno, veremos qué pasa con la segunda, que siempre afloja un poquito, ¿no? Ya comienzan las clases y ya comenzamos con la rutina. Pero bien, muy bien la temporada. Se va a caer después del feriado doble. Exactamente, nosotros hasta el feriado doble tenemos ya el recuento de las plazas y está bastante completo. Bueno, y después sí cae un poco ya para después del fin de semana largo. ¿Puedo contar algo más de este festival que se realizará ese fin de semana? Bueno, es un festival que lo venimos haciendo varios años. Ya tenemos 80 personas inscriptas. Viene gente ya a preguntar por el programa. Así que vamos a tener un muy lindo festival. Es un festival de meditación para gente que quiera, digamos, relajarse y disfrutar. Hay muchos talleres. Tenemos aquí en la oficina el programa y en la página web también se pueden informar y se pueden inscribir también. ¿Hay actividades a menor costo gratuitas para los vecinos? Hay algunas, sí, las actividades para los vecinos gratuitas. Y bueno, para quienes vienen de afuera, inscribirse y sí, ya tiene un costo las actividades. ¿Dónde se va a desarrollar? En el salón de usos múltiples como todos los años.